Los guardianes de los bosques son temas interesantes y aquí en Yucatán siempre hablamos de ellos, solo que nos referimos como los Balam, los guardianes de los montes del Mayap. Había un hombre a quien no le importaban los perros, no quería tener mascotas, no le gustaban para nada. Tenía un pequeño hijo y ocurrió en una ocasión que el chico andaba por el monte jugando, pero fue capturado por un Balam. La esposa vio al Balam apoderarse del niño, gritó y lo persiguió y le rogó que por favor le devolviera a su hijo. Aquí es preciso saber que todos los perros pertenecen a los Balam y este Balam se negó a devolver al niño, justificando que no tenían perros en su casa. Entonces, en el hogar del chiquillo, se necesitaba un perro. A continuación le explicó a la mujer que si permitían que un perro volviera con ellos y viviera, les devolvería a su hijo. Ella prometió que así sería y le fue devuelto a su hijo. Entonces el esposo, aún a regañadientes, fue a visitar a su cuñada, quien le dio prestado un perro, el cual encadenó en la puerta de la casa. La mujer, esa noche, no pudo dormir. Estaba vigilante qué es lo que iba a suceder. A la medianoche, un hombre alto, con barbas grandes y cabellos blancos, se aproximó a la puerta y comenzó a hablar con el perro. Oye, ¿te vas a quedar a vivir aquí? Le preguntó al animal. Y el perro contestó, sí, claro que sí. Bien, el Balam dijo entonces, ahora me voy. Esta gente puede conservar a su hijo.